Siempre fui un desviste, no aprendí la lección Todas mis conclusiones han sido todo un error Ahora con el muro te quiero reconquiliar Cuento con ayuda, sé que no puedo fallar Tienes mucha razón si piensas que No me enseñaron a vivir Nadie ha sabido hacerlo Y precisamente tuve las cosas por mí Solo soy su esclavo, él ya me vive por mí Dame un intruso, eres quien ejerce el control Él mueve mis hilos, dicta mi miedo y mi amor Voy a intentar librarme llaves No me enseñaron a vivir Es muy extraño pero no me enseñaron a vivir Nadie ha sabido hacerlo No me enseñaron a vivir No me enseñaron a vivir Es muy extraño pero no me enseñaron a vivir Nadie ha sabido hacerlo No me enseñaron a vivir Es muy extraño pero no me enseñaron a vivir Nadie ha sabido hacerlo No me enseñaron a vivir No me enseñaron a vivir Gracias por ver el video.